Vamos a utilizar una modalidad central a la que tuvimos en la mañana. Se titula el panel Experiencias en Procesos de Acreditación y vamos a ver el otro lado de la moneda. Hace un momento el panel se refirió a visto desde las agencias cómo es el proceso, qué es lo que están buscando las agencias y en el panel a continuación vamos a mostrar cuál ha sido la experiencia de las agencias, de los fondos ambientales que se han acreditado y otras agencias porque hemos incorporado en el panel a CAF que es un banco multilateral que tiene una escala y una estructura diferente que también se acreditó dentro de uno de los fondos. Invitamos a este panel al señor René Gómez García Palau al señor Fabio Leite y al señor Humberto Cabrera. Ellos tres van a hacer unas presentaciones cortas de diez minutos, cada uno más o menos, y luego vamos a abrir a un diálogo acompañado con las preguntas que la audiencia tenga a bien realizar en una forma de diálogo interactivo de ustedes y nosotros. Es muy oportuno este panel considerando que se han identificado dentro de los asistentes trece fondos ambientales que están interesados en pasar por procesos de acreditación y que al estar interesados en pasar por este tipo de procesos el panel les puede dejar una serie de lecciones aprendidas de cómo reducir una curva de aprendizaje y la curva de acreditación para aquellos que deseen pasar por alguno de estas iniciativas. Vamos a iniciar con la presentación del señor René Gómez García Palau. Él es ejecutivo senior y coordinador de la Unidad de Negocios Verdes del CAF, es ingeniero del TEC de Monterrey y tiene un PhD en Recursos Hídricos de la Universidad de Negocios. CAF ha sido una de las agencias acreditadas como agencia implementadora de escala regional para el Fondo Verde del Clima. Damos la bienvenida. Muchísimas gracias y felicidades por este excelente evento, por la invitación y por la referencia con CAF. Estamos aquí muy a gusto y traigo el saludo de nuestra directora, Ligia Castro, muy conocida de ustedes. Bueno, vamos a hacer una presentación sobre... ¿Cómo pasamos? En la presentación primero vamos a hablar un poquito de CAF, luego de sus capacidades, luego de lo que dejó el proceso de coordinación y luego de lo que esperamos de este proyecto, este proceso de acreditación en función del servicio de CAF en los países que tenemos, tanto en el sector público como en el sector privado. Bueno, CAF es una institución financiera multilateral que ya tiene 45 años, especialmente creada en los cinco países indígenas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Hoy en día abarca desde México hasta Argentina, incluido obviamente Panamá, donde tenemos un hub, una oficina muy importante aquí en Ciudad de Panamá, donde nuestra representante es la señora Susana. Bueno, la misión de CAF es promover el desarrollo sostenible y la integración regional mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples de alto valor agregado en sectores tanto público como privado. Este crecimiento de CAF en los últimos años tiene una respuesta y un correlato en el incremento de las actividades y una mucha mayor responsabilidad en el adecuado desempeño de la gestión ambiental y social en todas sus operaciones, tanto en crédito como aquellas de cooperación técnica. Este hecho ha generado que desde hace unos 20 años, pero especialmente en los últimos 10 años, se fortalezca todo el sistema de saludaguardas para la gestión ambiental y social desde la dirección de ambiente y cambio climático o también desde hace 15 años se ha iniciado el programa latinoamericano del carbono y desde hace un año y medio todo el movimiento de negocios verdes. La área ambiental está comprometida en promover la conservación del capital natural y social, facilitando la migración a su economía baja en carbono y resiliente al cambio climático con inclusión social e igualdad de oportunidades basadas en una transformación productiva que nos lleva a poner en valor esa ventaja comparativa que es el capital natural y la biodiversidad es una ventaja competitiva a través de esta transformación que básicamente representa el disminuir esas diferencias de cómo hacemos las cosas en los diferentes países con diferente grado de desarrollo y llevar a un desarrollo integral en este aspecto. Para comentarles sobre las cifras de CAF, CAF tiene una orientación y una meta hacia el futuro de financiamiento verde muy ambiciosa donde se pretende que el 50% de sus operaciones para el 2020 tengan un componente que sean de financiamiento verde. CAF aprueba actualmente desde los últimos 3, 4 años una tendencia creciente. El último año aprobó más de 15 mil millones de dólares. CAF tiene una cartera superior a los 73 mil millones de dólares tanto para el sector público y privado. CAF es la fuente de financiamiento multilateral más importante en infraestructura en América Latina más que cualquier otra institución de financiamiento multilateral hoy en día. La Unidad de Negocios Verdes tiene el objetivo de un área de innovación que busca proveer los negocios sostenibles que propicien esta transformación productiva en una región en un enfoque inclusivo con base a tres áreas de acción que es lo que habíamos comentado el área de biodiversidad el área de bosques y el área de financiamiento verde muy orientada en el tema de los servicios ecosistémicos y de estructura verde y el poner en valor todos los offsets producto de las compensaciones en función de los impactos de los grandes proyectos en biodiversidad y en bosques. Bueno, ahí también mostramos la cadena de valor tal como entendemos del conocimiento y del servicio. Bueno, a la fecha el CAF es a la que es implementadora de los tres fondos tanto del GEF tanto del Fondo Verde del Fondo Verde del Fondo Verde del Climate Fund y también del Fondo de Adaptación en el GEF nuestro límite son alrededor de 33 mil millones de dólares nunca vamos a financiar un proyecto de este tamaño en el GEF pero los límites son bastante grandes en el fondo verde de la misma manera y en el fondo de adaptación también. Bueno, aquí tenemos las áreas focales la de biodiversidad cambio climático aguas internacionales degradación autosquímicos vestidos sólidos vestidos sostenibles pero estos de ustedes que probablemente ya lo conocen eso yo esa no es mi obra eso es pero les comentaré acerca de los tres fondos y y y por qué CAF actualmente es agencia implementadora en estos tres fondos porque vemos que es que es un mecanismo son mecanismos de financiamiento complementarios para servir tanto al sector público como al sector privado en emprendimientos que busquen el adecuado cumplimiento de todos los acuerdos ambientales internacionales en los cuales cada uno de los países se ha comprometido con un artísimo componente de gestión de conocimiento de apropiación local y de integración ¿por qué CAF decidió iniciar la gestión de acreditación para hacer agencia o agencia implementadora de los otros fondos y no lo hizo antes? bueno fue básicamente por la solicitud de los países llegó un momento en que cada uno de los países inclusive las más altas instancias solicitar a CAF que se convierta y que haga la gestión para hacer agencia implementadora y así apoyar y dar y establecer cinesias en las estructuras de financiamiento principalmente en los componentes ambientales inicialmente principalmente en los componentes de compensación sobre los impactos asociados a biodiversidad y cambio climático aguas internacionales químicos y etc bueno adicionalmente CAF se convierte en agencia implementadora con objetivos de cofinanciamiento y asistencia técnica para proyectos que promuevan agendas nacionales y regionales para el cumplimiento de los acuerdos ambientales multilaterales en los cuales cada país ha establecido compromisos en los cuales se potencian las acciones locales y regionales también para el cofinanciamiento de iniciativas de conservación y uso sostenible de recursos naturales priorizados en los países especialmente aquellos que llamamos estratégicos o ecosistemas vulnerables como la Amazonía en el corredor biológico mesoamericano en la puna la Patagonia temas específicos en los cuales CAF ha creado programas estratégicos para la función de ellos el cofinanciamiento de programas y proyectos ambientales que promueven la integración y la gestión de objetivos comunes o compartidos y promover la sostenibilidad de proyectos con instrumentos de monitoreo a largo plazo y acceso financiamiento y mercados este es un valor agregado y una capacidad muy especial que tiene CAF es en el de garantizar la sostenibilidad de los proyectos a través de la generación de instrumentos complementarios para que continúen los beneficios de un proyecto a lo largo del tiempo y estudiando la mayoría de los proyectos las principales demandas generalmente son desarrollo de capacidades a través de un sistema continuo e institucionalizado con los organismos locales el acceso a mercados sean locales regionales o internacionales en una labor conjunta de existencia técnica y de apoyo a políticas públicas donde se puedan trabajar las barreras regulatorias así como un proceso de incentivos legítimos en las normativas locales y obviamente el acceso al financiamiento con productos específicos a través de las organizaciones financieras locales que pueden ser la banca comercial o las microfinanzas o a través de diferentes instrumentos de financiamiento para este tipo de proyectos que puedan de alguna forma garantizar o llegar a la estandarización con las cuales se hacen elegibles estos financiamientos y obviamente a través de un brazo de asistencia técnica y completar una figura con una institucionalidad local que permita que cada uno de estos proyectos siga siendo interesante a lo largo del tiempo a pesar que hayan transcurrido cuatro o cinco años de su ejecución lamentablemente más del 85% de estos proyectos después del tercer año cuando termina su ejecución prácticamente han desaparecido inclusive muchos organismos ejecutores desaparecen después de los tres años entonces este es un tema en particular en el cual CAV no quiere hacer una asignación de recursos muy muy importante a través ustedes saben cuánto demora cuánto cuesta preparar un proyecto de estos puede demorar varios años en CAV tratamos de que no supere los 18 meses pero la experiencia ha mostrado que demora no solamente un par de años están muchos entre un año dos años como están en teoría en cronograma pero puede demorar muchos más años además del tiempo de ejecución entonces este tiempo sea con fuera seis ocho años incluyendo todo ese ciclo el proyecto no puede ser perdido después de dos o tres años que termine el proyecto eso no es posible para ello capta adición a instrumentos de gestión instrumentos de impacto instrumentos de conocimiento de mercado y de financiamiento para que este sea un conjunto que tenga en el tiempo los resultados de ellos ustedes los pueden ver a través de nuestra página web tenemos varios proyectos programas de biocomercio donde se ha trabajado este tema de adaptación al cambio climático donde van a ver la sistema de administración de estos productos y el monitoreo a través del tiempo y los instrumentos financieros que hoy día se han funcionado bueno en el panel de acreditación que nos visitó un par de veces y que fue particularmente estricto como bien dijo Yasmín una muy querida amiga nuestra y realmente una guía muy agradecida y muy querida que nos condujo a través de ese lenguaje muy particular del chat a llegar a un buen destino bueno a través de estos nueve puntos quisiera comentarles también lo que Kappa aprendió en este proceso primero el panel de acreditación hago por tres grandes personalidades de la gestión ambiental internacional identificaron una presencia prestigio y confianza de los países latinoamericanos en Kappa tanto en sus sectores público y privado bueno la petición de estas instituciones fue que Kappa inició la gestión de acreditación un diálogo fluido y el horizontal con gobiernos esto es clave en Kappa Kappa no tiene soluciones mágicas no tiene la respuesta todo Kappa aprende y su principal mandato es dar el mejor más oportuno apoyo posible a las agendas locales a las prioridades locales y tratar de dar el apoyo state of the art en conocimiento en mecanismos a la necesidad nacional y local para ello traemos a los mejores expertos del mundo para que puedan apoyar y poner un proyecto conjunto para el país una capacidad potencial de levantar directamente o a través de terceros recursos financieros de cofinanciamiento nos revitimos a las pruebas los proyectos que hemos ejecutado para el CHEF hemos sobrepasado 150 a 200% las expectativas iniciales de cofinanciamiento también pueden ver en nuestra página web es una gran ventaja de un banco de desarrollo en la cual estamos dispuestos a poner a servicio de otras agencias en cualquiera de las operaciones donde veamos que a excedente se puede haber un trabajo CAP es altamente eficiente y competitivo bueno es lo que estándares fiduciarios controles auditorías manejo de fondos de terceros CAP tiene una extensa experiencia en trabajar con diferentes fondos de diferentes países si bien CAP tiene el tamaño de cartera que hemos mencionado que es tres veces superior a su capital es debido a que CAP tiene la habilidad y el rating suficiente y la confianza de los mercados de capitales de levantar fondos de terceros para su ejecución esta experiencia en esta rigurosidad del manejo fiduciario ha sido un punto importante en este proceso altas calificaciones otorgadas por agencias calificadoras de riesgos bueno CAP tiene la más alta calificación de riesgos en América Latina alta eficiencia en los sistemas de evaluación de riesgos no podríamos tener esas calificaciones no haríamos evaluaciones de riesgos una eficiencia en los sistemas de seguimiento y monitoreo de operaciones de crédito incluyendo identificación monitoreo seguimiento de condiciones manuactuales de aspectos ambientales y sociales es un punto importante porque está referido a salvaguardas ambientales y sociales y aquí también es importante que nosotros por ejemplo en CAP a través de nuestra estrategia de medio ambiente y los lineamientos de medio ambiente tenemos identificadas 14 salvaguardas medioambientales a través de este proceso de acreditación nos ha empezado una reingeniería de todos nuestros sistemas salvaguardas que esperamos terminarla para más realmente este ha sido un aprendizaje y este proceso de reflexión en la acreditación nos está permitiendo primero reducir a enfocar las salvaguardas en una forma que vaya orientada a un seguimiento práctico y a una conversación con el conjunto de la gestión de salvaguardas en la banca multilateral y al mismo tiempo pueda responder en una forma mucho más puntual y mucho más directa los temas críticos los ejes críticos en la gestión de salvaguardas entonces aquí debemos decir que si hemos tenido un aprendizaje que lo hemos recogido que hemos empezado un trabajo que ya va a tener un año en el cual expertos expertos del mundo nos están ayudando a reconstruir este sistema de salvaguardas que tenga un mecanismo de diálogo mucho más diríamos homogéneo con el resto pero por otro lado debemos decir que el sistema de gestión ambiental que tiene CAP hasta el día de hoy que con Decap es y ha sido la principal fuente de financiamiento de los proyectos de infraestructura más grandes que hay en la región el metro bueno subir muy lejos el metro de Panamá el saneamiento de la bahía de Panamá diferentes obras centroeléctricas y en Sudamérica parte casi todas las obras de metro los principales corredores de transporte las las guías esteroceánicas de Brasil Perú Bolivia Brasil Colombia Venezuela Ecuador son financiadas por CAP todo el sistema de interconexión eléctrica con líneas de 500 kVA o 800 kVA de varios miles dos mil o tres mil kilómetros en el caso de la Argentina son financiadas por CAP estos megaproyectos con una incidencia muy importante en impactos ambientales y con un potencial con un potencial de eventuales conflictos en el ámbito ambiental y social han podido ser manejados por CAP de tal manera que hoy en día después de todos estos años después de la inducción de todos estos proyectos ni uno solo de nuestros proyectos ha sido parado por razones ambientales y sociales y ninguno de ellos tiene procesos o cualquier otro tipo de complicaciones que hayan que hayan ido en detrimento de la gestión del proyecto o en detrimento de la gestión ambiental y social eso se lo ha hecho a través de un sistema de salvadoras que iba orientado y que está orientado al tema crítico CAP evita rehacer el trabajo que hacen los gobiernos y enfoca a los temas pero a pesar de ello hemos encontrado mucho espacio para mejorar y poner el RAC en mi caso somos pocos todo el área ambiental no llegamos a 30 personas en las instituciones hermanas éxito o el fracaso del proyecto esa metodología es recuperada pero al mismo tiempo es puesta en valor con esta retroalimentación que hemos tenido del proceso que la consideramos altamente positiva y último la eficiencia de CAP apoyando a países miembros en áreas vocales estratégicas como cambio climático biodiversidad negros recursos cívicos eficiencia energética desarrollo de capacidades políticas públicas instituciones financieras esto es particularmente importante porque ningún proyecto puede ir sin los componentes de asistencia técnica apoyo a políticas públicas desarrollo de capacidades gestión de conocimiento estrategias de comunicación que son los componentes que a veces uno los pone en un plano secundario o a veces casi marginal pero básicamente en la ejecución del proyecto tienen una importancia primaria y es importante tomarlos en cuenta en sus componentes y en su presupuesto desde el primer día e inclusive por ejemplo la estrategia de comunicación tiene que ser puesta en marcha desde la etapa de preparación del proyecto estos temas esta experiencia adquirida a través también de este proceso de acreditación no solamente ha sido incluida o organizada en CAF para los proyectos CHEF sino para todos los proyectos que manejan CAF ese ha sido creo también uno de los valores muy importantes en CHEF y el proceso de acreditación CHEF trae trae una riqueza de conocimiento y de experiencias de muchas agencias multilaterales instituciones no gubernamentales internacionales instituciones de los países que pone a disposición horizontal de todos entonces recoger y sistematizar esta experiencia también ha sido muy importante y nos ha permitido mejorar bueno ya se acabó el tiempo vamos a dejar la presentación faltan solamente dos pero solamente decirles que CAF es más que un banco es un banco de desarrollo que está al servicio de los países y usted CAF ofrece diferentes conceptos de valor agregado y características en su funcionamiento bueno mil gracias gracias excelente tu presentación creo que hemos podido ver desde la perspectiva de una agencia de gran escala como ha sido el proceso de adecuación para tanto acreditarse para cumplir con los estándares financieros y para ir hacia una implementación ahora vamos a invitar a Fabio Leite de FUNBIO él es responsable de ejecución de unos 75 millones de dólares en proyectos de FUNBIO como organismo ejecutor de EGEF entre los resultados que ha tenido su equipo ha impactado directamente cerca de 58 millones de hectáreas apoyando a más de 100 ONGs locales más de 50 mil familias en temas que van desde áreas protegidas hasta la integración de la biodiversidad especies en peligro de extinción y seguridad alimentaria es el coordinador para un video le damos la bienvenida a Fabio gracias a todos es un lo que quiere es sacar a la gente en la mar otra vez en la las otras presentaciones que lo hizo en la con todas las inglesas pero voy voy a empezar con un poco de FUNBIO FUNBIO fue creado en el 25 o en el 96 con un proyecto de EGEF dentro de una institución de ensino y investigación de Brasil de asuntos económicos la fundación de Tulio Vargas y fue creado como proyecto no era para se tornar una institución pero en 99 el consejo decidió que debería se tornar una institución era diferente de ensino en investigación y nos trabajamos con FUNBIO que nosotros conocemos hoy eso permitió que en 2002 pudiéramos empezar a trabajar con un proyecto ARPA que todos un proyecto que es un proyecto muy grande muy complicado y que FUNBIO peleó por muchos años para conseguir hacerlo pero cuando conseguimos eso había las puertas para muchos otros proyectos que 7 otros proyectos con eso empezamos a trabajar más larga escala con muchos diferentes documentos por causa de la co-formación y eso ha hecho que la institución FUNBIO ha crecido con sus capacidades eso fue en 2012 en 2011 GERF abrió la posibilidad de este proceso piloto de habitación y para nosotros esto parecía un paso natural un proyecto de GERF un recritor de GERF y ahora como una reza implementadora no sé si era un paso natural pero fue muy más difícil que me imaginaba en este momento no acreditamos que iríamos necesitar un poquito de trabajo para hacer la acreditación y no fue eso que sucedió nos tomó tres años un poco más de 100 mil dólares 6.188 horas del equipo entonces fue un trabajo muy mayor que imaginábamos entonces ese es el camino de FUNBIO en relación con GERF subiendo hasta la reza implementadora aquí tenemos una lista de los proyectos de GERF lo primero proyecto en 96 ARP en 2002 después de conseguir iniciar todos los proyectos NOMED for Action es el proyecto que es conjunto de Red Park con Café recibió la aprobación de GERF en día 14 de octubre dos semanas atrás lo ARP3 fue aprobado semana pasada no lo ARP pero la abordaje conjunta de Amazónia con Banco Mundial que es Brasil Perú y Colombia y ARP está haciendo un proyecto de esas abordaje y los proyectos NOMO son los proyectos que queremos someter para GERF como agencia implementadora entonces estamos ahora trabajando con cuatro diferentes proyectos en diferentes estados de maturidad para presentar lo primero presentamos recibimos los primeros reviews y tenemos que hacer un poco más de trabajo para poder aprobarlo hoy el portfólio de GERF en FUNBIO es algo como 25 millones de dólares y nos vemos que en los próximos cuatro años tendremos más 60 o 70 millones esto incluyendo ARCA3 y los probablemente tres proyectos de esos cuatro ¿cuáles son las vantajas de ser una agencia GERF? lo primero y más claro es el acceso directo a recursos GERF eso es un vantaje grande porque tenemos un intermediario o menos una burocracia para conseguir accesar esos recursos la otra es una otra manera de operación es diferente para es muy diferente ejecutar e implementar proyectos y esa otra manera para nosotros necesita una maturidad institucional que para nosotros es buena pero también creemos que aumenta la resiliencia de la institución porque es una otra forma de trabajar también aprendemos una perspectiva global aquí en GERF aprendemos mucho con los otros países los otros puntos de América Latina aprendemos un poco con café cada vez más pero ahora tenemos acceso a una cantidad enorme de proyectos y de visiones de cómo hacer proyectos de conservación en todo el grupo o la razón en Brasil pero es interesante ver proyectos en otros lugares semana pasada estábamos viendo un proyecto en Kazakstan no vamos a trabajar pero es bueno ver lo que están haciendo la una cosa que es increíble que es diferente de nosotros ellos tienen problemas con su gobierno en la otra es fortalecimiento institucional y la credibilidad después de pasar un proceso de acreditación como esto todos conseguen percibir un río como un autor con una base muy suelta de trabajo eso fue muy claro y fue un poco de sorpresa la semana después de la acreditación empezamos a recibir mensajes de congratulación toda la parte sin hacer nada las personas hacían y nos ligaban daban mensajes o acreditamos que solo pasado el proceso aumenta la credibilidad y creemos que eso vaya a evitar con otros dos antes para acabar lo que nos aprendemos hasta ahora hace solo seis meses que somos la recitimidad lo que aprendemos es que lleva mucho tiempo tiene que tener mucho falta para hacerlo y no es divertido pero creemos que vale la pena por causa de las otras cuestiones lo que es la credibilidad nosotros no creemos que es una gran fonte de recursos para la institución es una buena fonte para los proyectos pero para la institución las tarjetas que pagas para las agentes imprimedores son chiquitas entonces estamos si ficamos un 0 a 0 se lo justo que vamos a exceder está bien pero no es una gran fonte de recursos es una gran fonte de credibilidad de fortaleza y de conocimiento pero no de plata y los próximos pasos son aprobar los primeros proyectos e implementarlos bien después vamos a ver que más vamos a hacer ahora suponemos que podemos trabajar en Brasil no podemos implementar proyectos al mismo tiempo en el futuro tal vez eso sea posible más tenemos que primero hacer un buen trabajo en los próximos tres o cuatro años es todo eso gracias espero que tengan entendido todo que la institución entendida me voy a que transforme gracias gracias Fabio hemos visto un fondo que nos lleva a una escala diferente que acá sin embargo al ser Brasil un país tan grande con una escala también de capacidad en muchos casos semeja casi una escala regional ahora vamos a ver la presentación de Humberto Cabrera quien viene en representación de Profonape Tito como la mayoría lo conocemos es biólogo de la universidad peruana Cayetano Heredia con un posgrado en biología en poblaciones y ecosistemas de la universidad Rochelle en Francia y una maestría en ecología de la universidad de Primer y Marie Curie tiene experiencia en el laboratorio y en campo en Perú en Francia Nueva Zelanda y se incorporó a Profonape en el 2002 tiene una especialización o hace especialista en monitoreo de proyectos coordinador ejecutivo y desde el 2011 es el director de desarrollo y supervisión como bien explicó Alberto hace un momento Profonape es agencia acreditada para el fondo de adaptación y agencia acreditada para el fondo verde del clima recientemente y nos va a compartir la experiencia del proceso de presentación hola buenas tardes muchas gracias este gracias a Fabio por haber hecho la presentación en español voy a hacer un esfuerzo voy a hacer mi presentación en portuguesa la verdad que es una debo confesar que siento vergüenza después de 12 años de venir a asamblea de la red de no dar una sola palabra de portugués realmente da gusto ni por su clase yo me paso de frente al tema de la acreditación no voy a hablar mucho de Profonape porque bueno ya varios de ustedes los conocen pero si algo que debo decir es que efectivamente tal como nosotros hemos sido creados en 1992 también como un proyecto GEF y bueno es interesante ver como han evolucionado las cosas y prácticamente estamos en otro nivel institucional ahora pero algo interesante es una pregunta que nos han hecho varias personas Profonape fue creado como un fondo para áreas protegidas y bueno las cosas han ido evolucionando en el tiempo y nos hemos dado cuenta que el trabajo en áreas protegidas no es estrictamente dentro de los límites del área hay que trabajar con la población local hay que salir afuera y eso digamos es una evolución en la gestión de áreas protegidas que se ha visto en los últimos 20 años y justamente muchas de las personas que nos preguntaban en el momento que no se había acreditado por el fondo de adaptación y por el GCE si íbamos a dejar el tema de áreas protegidas ya no van a trabajar en áreas protegidas ahora por el momento es un fondo climático que se trata y en realidad la idea es justamente que ser una entidad nacional de implementación lo que me permite es potenciar nuestras capacidades y apalentadas con diferentes tipos de recursos para mejorar justamente el trabajo que ya veníamos haciendo ahora con respecto al proceso de acreditación en primer lugar nosotros somos la agencia de implementación del fondo de adaptación y para esto tuvimos que cumplir con una serie de requisitos como ya fueron mencionados antes pero ya veníamos una base una base que yo diría que muchos o la mayoría de todos los fondos que estamos acá las tenemos tenemos sistemas de administración en nuestro caso tenemos un sistema integrado de administración y finanzas pero de boncida tenemos un comité financiero luego también trabajamos en una gestión basada en resultados auditoría de procesos mapas de riesgos procedimientos contra la corrupción y también somos todas instituciones muy transparentes tenemos prácticas de transparencia permanentes entonces con eso llegamos al fondo de adaptación pero por supuesto teníamos que cumplir otros temas que no habíamos tenido en cuenta en ese momento y tuvimos que crear lo que denominaron un comité de auditoría esa fue una las condiciones que nos exigió el fondo de adaptación también establecer auditorías recurrentes prácticamente tenemos un auditor una sala de auditores permanentemente instalada en la oficina y es realmente de lo que se trabaja luego tuvimos que desarrollar un marco de evaluación de riesgos y proyectos también trabajar en temas de salvaguardas ambientales y sociales así como crear un procedimiento para que se aborden las quejas que puedan surgir de la implementación de los proyectos o simplemente la acción de los funcionarios del programa hay que decir que el tema de salvaguardas ambientales y sociales cuando nosotros fuimos acreditados en fondo de adaptación todavía no tenía lineamientos tan estrictos en realidad es un momento que nosotros creo que es la misma reunión de directorio en la que nos acreditaron a nosotros que se aprobaran los lineamientos y bueno eso nos dio la acreditación como entidad nacional de implementación del fondo de adaptación ahora lo que nos dio eso también fue el acceso a la vida rápida efectivamente como dijo Carmen en noviembre del año pasado nos dimos con la noticia de que éramos una de las instituciones que estaba en la lista para poder aplicar la vida rápida de acreditación al G7 y bueno también como ya se hizo en el panel anterior esa evaluación depende del tamaño y nivel de riesgo de los futuros proyectos y así como de las funciones fiduciarias institucionales que se quieren aplicar entonces eso nos presentó frente a un tema una decisión de adoptar ¿a qué aplicamos? Alberto ya se adelantó nos fuimos por el nivel mínimo ¿no? micro proyectos de no más de 10 millones de dólares proyectos de riesgo C o sea de muy poco o ningún riesgo ambiental y también nos acreditamos para la gestión de proyectos ¿sí? y bueno otro tema es que existe un programa de Red Inés un programa de preparación que tiene el fondo el G7 y son fondos que están orientados al país tienen un límite de un millón de dólares por año que ya te decía si es bastante para fortalecer la capacidad del país en general y una de las líneas por ejemplo es preparar o disponer en el país de entidades nacionales de implementación entonces hay recursos disponibles para fortalecer las casas de capacidad de las instituciones que quisieran acreditarse ¿no? Ahora ¿en qué nos tuvimos que enfocar en el proceso de acreditación? Lo principal fue el tema de salvaguardas ambientales y sociales también tuvimos que fortalecer nuestras capacidades en temas de género y bueno instalar procedimientos y demostrar capacidades para investigar causas de fraude y corrupción cumpliendo esos puntos adicionales fue que logramos también tener la acreditación al G7 ahora en el caso del fondo de adaptación el proceso de acreditación en su totalidad tomó unos casi dos años ¿sí? un año y ocho meses aproximadamente fue un proceso también bastante bastante duro bastante exigente inclusive con una visita del secretariado y el panel de acreditación a Lima donde nos estuvieron encerrados una semana con preguntas más específicas demostrando con documentos todos los procesos que estábamos informando entrevistas a nuestros directorios donantes en fin un montón de actores y en el caso del fondo verde la acreditación el proceso nos tomó tres meses pero también fue un proceso muchísimo más exigente solamente con la la duración fue del oro y teniendo en cuenta la diferencia de horario justo contaba que este había días que me despertaba y tenía las llamadas telefónicas en mi celular de las tres de la mañana dos de la mañana que por supuesto tenía silencio sin teléfono en la noche ¿no? este y bueno algunas consideraciones que pensamos que hay que tener para la acreditación es definitivamente lo primero es saber si es que la autoridad designada en el país va a entusar la propuesta ¿no? se tiene que tener la carta la carta puede esperar pero por lo menos tener el ok inmediatamente para poder arrancar si no se tiene el ok de la autoridad no no vale la pena ¿no? definitivamente también tener el sentido sensacional de cómo y qué capacidades son demostrables son demostrables hay que revisar bien lo que uno tiene y ser bastante sincero porque efectivamente si uno no puede es capaz de demostrar un procedimiento o una buena práctica no no nos sirve lo que está presentando ¿no? luego el sistema de aplicación en línea tanto con el fondo de adaptación como con el fondo de OER tenía un sistema de aplicación en línea ¿no? y en ambos casos te dan la oportunidad de cerrar en el momento en el que estés y poder regresar revisar completar la información y complementar ¿no? ahora no tengo las cifras exactas de cuánto nos costó nos costó sí nos costó en dinero el proceso de aplicación del fondo de adaptación pero en el caso del fondo verde la esto nos ha costado aproximadamente no sé mil seis mil quinientos dólares no ha sido un esfuerzo financiero muy grande lo principal han sido las traducciones que es esos dos temas que es esos dos temas a tener en cuenta y creo que lo voy a revisar después pero todo tiene que ser presentado en inglés ¿no? todo tiene que ser presentado en inglés y para muchas de esas instituciones que tenemos todo en español o en portugués es un esfuerzo de locos porque no solamente hay que mandar a traducir sino también hay que revisar esas traducciones ¿no? ah y en el caso del TCEF creo que también es el caso del que hay que hacer un pago por el proceso de acreditación ¿no? entonces por las características o sea la acreditación que estábamos postulando nosotros uy 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 nos salía 500 dólares ok las lecciones aprendidas ¿qué les puedo contar acá? no en todos los procesos de acreditación estamos hablando de una revisión de procedimientos y evidencias ¿sí? luego se trata de una autogalación institucional también estamos buscando el fortalecimiento de la capacidad institucional y también calificar y mejorar los procesos ¿no? eso es lo que permite este este ejercicio también mantener un diálogo continuo con quienes están llevando el proceso de acreditación es claro todos los días hablábamos con por lo menos con el fondo que eran tres meses todos los días hablábamos con ellos en el caso de la fundación tuvimos un momento más largo de silencio pero en el momento que estábamos nuevamente frente a frente la cosa no paraba ¿no? y ser capaz de tomar decisiones rápidas muy rápidas todos los niveles de decisión tienen que estar bien informados para poder hacer los ajustes que sean necesarios y por supuesto ser flexible como institución ¿no? tener la flexibilidad suficiente como para no solo querer sino hacer esos cambios ¿no? de cuestiones más operativas por ejemplo teníamos designados responsables para codificar todos los documentos y cargar la información centramos en una sola persona tener un equipo responsable de control de calidad de lo que se está presentando que realmente esté respondiendo a la demanda de información y bueno la locura en las traducciones que ya se lo mencioné ¿no? y cierro con esto que para nosotros fue y es algo muy importante es que nos preguntaron en algún momento hay un statement que el director representante tiene que hacer y entre lo que teníamos que responder era cuál era el valor agregado de la institución qué cosas le traíamos nosotros como profonampe como candidato al fondo verde y uno muchas veces solo piensa así ¿no? es de estar apostando al fondo el fondo grande y quieres formar parte pero ¿qué le estás traiendo tú? y nosotros bueno lo que dijimos es lo que realmente estábamos buscando ¿no? catalizar innovación y cambio articulando los esfuerzos de mitigación y adaptación y cambio climático como conservación de la biodiversidad y y es muy importante porque si bien está dentro de la razón de ser de ser de la institución de la razón de ser de profonampe el presidente del panel de acreditación en el caso del fondo verde durante la reunión del porte cuando estaba presentando el caso de profonampe lo mencionó también como el aplicante 002 ¿me acuerdo lo que era más? trae algo muy interesante al fondo nos está trayendo la posibilidad de cumplir también con los compromisos que tienen los países en conservación de la biodiversidad que hasta ahora no lo habíamos tenido en cuenta entonces yo creo que eso también debe haber jugado bastante a nuestro favor listo gracias 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 yo creo que nos han hecho un muy buen resumen en tiempo muy breve de procesos que toman años desde Fundación Natura les puedo compartir que nuestro proceso tomó un año y medio cerca de 400 documentos de los cuales se tradujeron como 300 nos gastamos como 10 mil dólares en traducciones como 10 mil o 15 mil dólares más en consultores para adecuar procesos con una amplia colaboración de la junta directiva para aceptar incorporar nuevos procesos y tuvimos que evidenciar y probar cada una de las cosas que cada uno de los panelistas ha mencionado y una pregunta que yo tenía originalmente era si nos trataban igual a los que nos consideramos fondos chiquitos dentro de los esquemas de acreditación a por ejemplo un banco multilateral como CAF o un FUNBIO que es un fondo dentro de la escala de los fondos grande y me encuentro con la sorpresa de que CAF ha tenido que cumplir con todos los estándares que tuvo que seguir un proceso que tuvieron que adecuar simplificar y mejorar sus esquemas de salvaguardas que nosotros en el proceso aprendido que son uno de los elementos más importantes y entrando en materia quisiera incitarles a una pregunta y está abierta el espacio para quienes tengan preguntas para que nos las envíen o las hagan a través de los micrófonos y una de ellas es habiendo pasado por los diferentes procesos que harían en sus instituciones diferente para que no nos demorara muchos años en un proceso de acreditación como reducimos esa curva de proceso una vez que ya lo hemos vivido y la siguiente pregunta es habiendo arrancado y haciendo acreditados como arrancamos para implementar los proyectos cual es la clave para dar el salto a detener la acreditación empezar a recibir el financiamiento y ejecutar las acciones en campo que es al final del día lo que queremos lograr primero acerca de qué sería diferente yo creo que la lección aprendida en estos procesos donde hay una temática muy variada que va desde lo fiduciario al tema ambiental tema social y son temas que se van con que se ven con un detalle muy riguroso entonces este este manejo de la información estos procesos esta secuencia es manejada por personas por personas obviamente muy bien preparadas pero personas humanos que tienen la necesidad de tener la mejor comunicación posible yo creo que uno de los principales temas es desde un comienzo establecer una comunicación directa constante muy franca y mantener una red de trabajo tanto directo como indirecto y tener el apoyo siempre constante de la organización no olvidemos que también nosotros en nuestras organizaciones necesitamos rendir cuentas y a veces es mucho más difícil el convencimiento interno fuera del área ambiental para estos temas entonces el punto uno yo diría comunicación comunicación a todo nivel y desde el primer día y en la forma más directa posible porque gran parte de los retrasos son temas que no se pudieron entender claramente que no fueron escritos claramente o que no llegaron a tiempo y nadie sabe si llegaron o no llegaron y segundo cómo se empieza yo creo que hay que hablar de hoy hoy en día tenemos una sexta reposición que ya tiene un avance importante pero sin embargo el abanico de proyectos es muy variado y en nuestro caso por ejemplo el JEP los fondos son parte de un conjunto de sinergias en las diferentes estructuras de financiamiento donde entra el componente concesional y el componente no concesional que sigue siendo parte de cada una de estas estrategias donde en nuestro caso nuevamente la relación que CAF tiene con los ministerios del ambiente y los ministerios de economía y finanzas o en algunos casos ministerios de agricultura de energía de comercio de vivienda están imbuidos o que están muy interesados en la agenda ambiental y en los diferentes ejes focales o programas que tiene el JEP ellos son los que desde un comienzo muestran el interés de trabajar con CAF ese es otro tema que también es muy delicado porque muchas veces hay proyectos que ya han sido presentados con una agencia implementadora y al saber que otra agencia implementadora está acreditada viene a la otra agencia implementadora y para iniciar el trabajo entonces es de doble vía yo creo una la relación con el país de confianza de comunicación directa pero por otro lado también entre todas las agencias implementadoras tener ese código de ética en el cual hablar en forma coordinada y constante para dar el mejor servicio a los países con la mayor credibilidad por sí creo que que podríamos hacer para hacer la acreditación más rápida menos dolorosa es lo mismo que René ha dicho Fumbi no tenía una buena comunicación con Geff en el inicio muchas de las preguntas que sentíamos no entendíamos exactamente lo que estábamos preguntando respondíamos pero no respondíamos Geff era una cosa muy leja muy difícil teníamos un cierto deseo de preguntar en el final fue lo opuesto cuando empezamos a preguntar mucho es que conseguimos realmente hacer lo que deberíamos hacer esto aconteció con muchos asuntos como género por ejemplo cuando nos preguntaron cuál era la política de género de Fumbi nuestra primera asunto no tenemos ningún problema de género Fumbi tiene muchas más mujeres que tenemos problemas de género de género es lo opuesto pero no es nada eso que están preguntando es de cómo trabajo con género en los proyectos completamente diferente la respuesta ahora nosotros hacemos pero muchas muchas veces muchas muchas preguntas algunas eran muy parecidas unas con otras pero tenía una pequeña diferencia que hacía sentido pero no para nosotros entonces cuando preguntamos más comenzamos más con Yasmin no conseguimos hacer un proceso más rápido creo que si no tivéssemos cambiado y preguntado más no tendríamos sido acreditados pero mismo así creo que le dieron dos años o tres en la misma plata en la misma tiempo entonces es difícil y cómo después de la acreditación cómo empezar a sacar los recursos tienes que presentar los proyectos nuestra acreditación vio muy tardíamente porque la reposición para Brasil la alocación de Brasil estaba casi toda alocada en otros proyectos entonces teníamos mucho poco esfuerzo para presentar nuevos proyectos no hay nada que podamos hacer con esos temas que esperaba reposición 7 de 2018 pero esto también no es un problema tenemos ese tiempo para aprender y mejor como que pero vamos a hacer mucho más creo con la reposición 7 qué hay distinto yo en realidad no no lo veo tan sencillo porque realmente el proceso es duro es pesado no es divertido yo creo que eso no va a cambiar no no lo veo pero sí lo que pienso es que definitivamente la comunicación permanente ayuda ayuda no hay que tener miedo de preguntar las preguntas no son digamos las condiciones no están tan claras en algunos casos o no las entendemos simplemente entonces hay que mantener ese diálogo fluido pero el otro tema es que si ahora yo estuviera postulando que postulara una institución a acreditarse ya estaría trabajando ya estaría trabajando en este momento en modificar los procedimientos en hacer los ajustes necesarios para atender esos requerimientos y y ponerlos en práctica también porque si vas a tener dos años para postular al fondo de adaptación por ejemplo hay un procedimiento que empieza que lo puedes poniendo en práctica durante dos años y tienes la evidencia hecha entonces trabajaría de una vez el otro punto era qué hacer para empezar inmediatamente bueno todos tenemos una cartera larga de proyectos ideas por lo menos no nos faltan en todo caso lo primero es trabajar proyectos con el fondo de adaptación inmediatamente nos podemos trabajar un primer proyecto por casi toda la asignación que había para el país que en este momento está en una nueva revisión y esperamos que pueda ser aprobado a principios del próximo año no hay un convenio que firmar en ese caso los convenios se firman en el momento que uno tiene un proyecto aprobado así que no hemos tenido que hacer ningún ejercicio de esa naturaleza todavía con el fondo de adaptación en el caso de Chisier sí inmediatamente nos hemos puesto a trabajar el convenio marco es más a las 6 de la tarde tenemos una conferencia para ir viendo estos detalles y paralelamente sin convenio firmado hemos presentado un proyecto un proyecto que la próxima semana creo que también lo dijiste Alberto la próxima semana va a estar en el board del GCF para aprobación ha sido recomendado uno de los 8 proyectos recomendados para aprobación de 35 la verdad que nos sentimos bastante satisfechos con eso nos ha costado muchas canas y horas de sueño pero vale la pena es más el código el proyecto es 001 así que también es bonito eso tenemos una pregunta Jorge sí Jorge Oviedo que es El Salvador digamos para lograr la acreditación con un fondo que tiene poco personal y que tiene que estar en el día a día cómo sugieren operativamente manejarlo en el sentido de que se debe contratar externamente alguien que esté concentrado 100% en eso para que esté contestando a las dos horas cuando la pregunta o la observación esté hecha o cómo se organizaron internamente para para lograr la acreditación en cuanto al personal si fue interno y externo y el perfil si fue más administrativo técnico técnico administrativo esto dependerá más de las brechas o los gaps que se tengan para lograr la acreditación y una vez lograda la acreditación principalmente con el fondo verde del clima en cuanto tiempo presentaste la propuesta y una tercera cuál es el porcentaje administrativo o overhead para los implementadores ya me ve la primera pregunta ¿cómo nos urbanizamos? si internamente ya que estás en el día a día y esto necesita atención si bueno justo con Ivón tuve una conversación similar hace unas semanas y en realidad nosotros le hemos dedicado yo te diría un 70% de nuestro tiempo para la acreditación al fondo verde no contratamos a nadie porque tuvimos una propuesta de una persona y realmente era extremadamente caro para lo que nosotros estábamos dispuestos a estar o teníamos posibilidades entonces pero igual aunque contrates una persona por fuera nadie conoce el fondo como tú o sea las respuestas específicas las van a tener que responder las personas ¿no? nosotros ¿cómo nos organizamos? o sea trabajó tanto el equipo de administración como el equipo de desarrollo y supervisión yo te diría el mismo nivel de esfuerzo pero si centralizamos todo en una sola persona para el cargado de información y esa persona era una practicante realmente una persona con criterio y muy ordenada nos ayudó bastante el otro tema era el porcentaje para el fondo verde no hay nada decidido todavía la propuesta la han presentado al board para también tomar una decisión la próxima semana entonces nosotros hemos empezado a hablar de proyectos con el fondo verde en el mismo proceso de acreditación ya estábamos identificando algunas ideas de proyecto nos hemos puesto de acuerdo con la autoridad nacional y con el fondo verde cuál era el proyecto que sería más interesante de presentar y el desarrollo o el proyecto ya en su nivel completo lo hemos empezado inmediatamente después de recibir la noticia de la acreditación o sea en abril de este año entonces hemos tenido que diseñar el proyecto en tres meses o cuatro meses tenemos tiempo para una última pregunta y terminamos con el panel de la acreditación I can say, speaking as a civil society organization, that we feel your pain. First, just a comment. I think one of the things that I've noticed about being a Japanese creative agency that I haven't heard so much reflected in the panel is the benefit, in fact, of being able to influence Japanese policy. And so it's one question I have is whether any of you have actually thought about the fact that it's not just about the actually having direct access to the funding, but also to be able to have an impact on jet policy going forward. And then another dimension that I've noticed is the fact that there's the potential for access to non-grant financing, particularly with regard to the GCF, because that's one of the major sources of funding versus grant funding. And I know as an NGO, this question of non-grant financing has an impact on our non-for-profit status. And so we have to actually think about that going forward, both for the JEP, which has a non-grant financing window, as well as the GCF, which in fact offers a lot of non-grant financing. So I'm just wondering whether any one of the panelists thought about those two issues. Do we have a simultaneous translation for Lee? Yes. Okay. Bueno, acerca de cómo podemos influenciar en las políticas del CHEF como agencia implementadora, yo creo que el espacio es muy amplio. Bueno, al traer en cierta manera una representación regional y al poseer esta región al menos siete países megadiversos, que es el 50% de todos ellos, y una de las concentraciones de capital natural más importantes con los ecosistemas más estratégicos del planeta, como la Amazonía. Latinoamérica está llamada no tanto a influir, pero sí a generar conocimiento que pueda ser parte de una influencia en la agenda global. Esto será posible siempre y cuando manejemos información, manejemos conocimiento y manejemos tecnología. En la cadena de valor de un banco de desarrollo siempre está, y especialmente acá está, el concepto y el tema de tecnología. Y es algo en lo que apoyamos en los países, para que puedan contar con instrumentos de autonomía en las decisiones con el apoyo científico y tecnológico más alto disponible en el mundo. Es algo que hemos trabajado y estamos trabajando en los países. Con esta retroalimentación, si es posible, a que esta información y estos procesos puedan ser parte en la generación y en el debate y en la discusión de la agenda ambiental global. Este es un proceso que empezó y que esperamos que, como mencionamos en la presentación, este capital natural y parte de esta ventaja competitiva, efectivamente sea una ventaja competitiva, también en el tema de definición de políticas. Sobre la segunda pregunta, sobre los non-grants, realmente es uno de los temas más, uno de los componentes más atractivos para CAF. En el ámbito de Jeff, actualmente estamos trabajando en dos iniciativas, non-grants, y creemos que, bueno, todos ustedes, nosotros sabemos que la disponibilidad de recursos para donación cada vez va a ser menor a través del tiempo y que el financiamiento climático va a estar cada vez más orientado un tema de responsabilidades, de las facilidades que se puedan generar. Y los non-grants yo creo que son un ejercicio, no piloto, pero un ejercicio en este momento para establecer ciertos desempeños en su ejecución, en su plantación, en su elaboración, que puedan precisamente formar parte de las decisiones de aquí a 10 años en las finanzas climáticas. Gracias a nuestros panelistas. Con este panel hemos concluido un espacio que brinda una oportunidad a los fondos ambientales y a otros entes que están interesados en procesos de asimilación de nuevos esquemas de financiamiento. Es un reto, pero también es una oportunidad que implica adecuaciones y evolución institucional para los fondos que desean abrirse a ese nuevo esquema de financiamiento. Gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.